Información en vivo, trabajo urgente. Nata, ¿dónde estás? Bienvenido. Sí, muchas gracias Marcelo. Estamos prácticamente donde termina Colón y comienza la avenida Costanera Sur, en la zona también conocida detrás por lo menos de lo que es el refugio RI-14. Ustedes podrán observar si en este momento se está desarrollando por lo menos cinco allanamientos en simultáneos ya encabezado por el Departamento de la Policía Nacional de Agentes Antinarcóticos, en los cuales por lo menos en tres viviendas se han encontrado ya sustancias, específicamente estamos hablando de la venta de estupefacientes como el crack. Estamos viendo ya el gran despliegue también por parte de los agentes, también acompaña este procedimiento ya el Ministerio Público, donde vemos que ya hay varias personas que van a quedar en carácter de detenidos. Tal comisario principal, Osvaldo Aldino, comisario, estamos en vivo para C9N. Antes que nada, buenos días. Coméntenos, ¿múltiples allanamientos se están desarrollando en este momento? Sí, el día de la fecha estamos realizando cinco allanamientos de cinco viviendas diferentes en simultáneo. A priori ya tenemos ya la detención de una persona con orden de captura por feminicidio, tenemos ya incautación de dinero en efectivo, tenemos incautación de drogas. Estamos hablando de gente que se dedica a la venta, a la distribución en este lugar. Sí, ese fue el dato de inteligencia que nosotros recibimos, que en este lugar se estaba comercializando drogas, se comercializa y también acá se consume, vienen las personas, los adictos, vienen a consumir acá en esta zona. Teníamos ya una denuncia y más los datos de inteligencia que volvemos a recabar. Se inició esta investigación y el día de hoy estamos ya ejecutando este operativo. Estamos viendo una zona estratégica también, comisario, por el pasillo, una zona que está medio oculto también, que es ideal para la venta de esta sustancia. Sí, esta zona es una zona de refugio. Acá están la gente que se ha inundado sus viviendas acá al costado del lío Paraguay. Subieron acá a esta zona. Esta zona es prácticamente prestada, es para el refugio de las personas. ¿Cuántas personas detenían, comisario? Bueno, estamos en procedimiento en curso. Ahora mismo tenemos una persona que tiene orden de captura por feminicidio. Se están registrando las viviendas. Ya en tres viviendas ya se encontró positivamente droga. Y estamos en pleno procedimiento. Muchísimas gracias. A las órdenes. Bueno, ahí están los datos con relación entonces a estos allanamientos en simultáneo que se van realizando. Y ya se ve claramente allí sobre la mesa todas las evidencias, de sustancias como el crack, dinero también en baja denominación, una persona que va a quedar detenida porque ya contaba con una orden de captura por un caso de feminicidio, según nos adelantaba aquí el jefe de antinarcótico. Así que amplio despliegue. Está también el fiscal. Fiscal, brevemente, estamos en vivo para C9N. Un trabajo en conjunto ya con los agentes de antinarcóticos. Queda también este resultado positivo con la detención de una persona por un caso de feminicidio, no sé si aquí el comienzo. Hasta ahora estamos teniendo, creo que cuatro aprendidos. Y también seguimos con los allanamientos. Son varios allanamientos que estamos haciendo. Estamos trabajando también con la doctora María Irene Álvarez. Y bueno, estamos en pleno procedimiento. Hasta ahora sí encontramos ya el presunto crack con dinero en efectivo que indicaría también que se estaría comercializando en el lugar de ese tipo de drogas. Bueno, una zona estratégica y un combate directo también a este flagelo que afecta a tantos jóvenes. Así es, una zona de gente muy humilde, pero sí hay personas que se dedican a este tipo de cosas. Lastimosamente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, es lo que nos dice el fiscal entonces ya a priori con respecto a este procedimiento, compañeros, que reitero, se continúa desarrollando aquí en lo que sería la zona de refugio RI-14 donde varias personas fueron reubicadas ya luego de la inundación y bueno, continúan instalados en este lugar. Ustedes veían el pasillo prácticamente bastante oculto para llegar a este lugar donde funcionaba el foco de venta, de distribución y también de consumición por parte de los adictos ya a esta sustancia denominada crack. Bien, Nata, muchísimas gracias por este contacto. Evidentemente es importante que se puedan realizar estos operativos porque lastimosamente en este tipo de lugares, sin ser discriminativo, muchas veces salen personas a delinquir, se guarecen allí, le dan evidentemente una mala fama también al lugar y vamos a seguir muy acerca a este tema, Nata, ¿te parece? Estamos atentos, Marcelo. Hasta luego, señor. ¡Suscríbete al canal!